Otra barrera a 200 metros. Volverá a girar a la izquierda. Se dirige al callejón. A la izquierda, en la colina. ¡No! 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 Unas escaleras. Cuesta arriba, en sección este. Tiene un punto de ataque. Ha encontrado una salida. 200 metros a su izquierda. Solo Mu 19. Suba al azoteo. El objetivo pasará al alcance de su visor. Solo Mu 19. Recibido. Centren los satélites en estas coordenadas y deme la localización de la moto. ¿Entendido? ¡No! 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 ¡ El activo está en línea. ¡Está caído! Objetivo en quince segundos. Cinco segundos. Contacto. ¡Arganchate! Afina el disparo. ¡Agárrate! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!